MÁNDAME CLIP DE VALDO MÁNDAME CLIP DE VALDO MÁNDAME CLIP DE VALDO PRENDENDO SU FUEGO ASQUEROSAMENTE BRUTALMENTE Igual no importara entró Diego Ahora estamos sólidos Se fue la basura de Preddy No mató uno A ver, a ver No, Reddy Pero que haces amigo Lo contó Amigo Si, se disparó No se muere 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 Bueno gente Antes de seguir con el video Me gustaría mostrarles esta página Para todos los que les interesa Tradear skins Esto es skinsmonkey Una página de trade de skins muy buena Que tiene asistencia o soporte las 24 horas todo el tiempo Tienen distintos tipos de skins Y tienen filtros como para encontrarlos Y después tiene varias cosas en particular Que es que ustedes tienen 5 dólares gratis Acá Reclaman la bonificación Acá reclaman la bonificación Y les va a saltar este cartel Que les dice Ustedes tienen que tradear Al menos 10 dólares de skins Para reclamar Lo mejor sería que Tradeen Si tienen un skin de 100 Y justo tienen un skin Tradeen 100 dólares En un skin obviamente Si lo tienen No hace falta que depositen 100 Y les va a dar 5 dólares gratis Con eso O sea, si una vez tienen 100 dólares Esperen a poner el código No tienen límites Pero ganan 5 dólares Si ustedes traen de 100 Que es lo importante Lo mejor es que traen uno de 100 Para reclamar el máximo porcentaje de dólares Después pueden comprar skins más barato Tienen 30% de bonificación en su depósito Pero a la vez Si ustedes colocan el código LUCER Van a tener 35% más Obviamente tienen todo tipo de depósitos Tarjetas de crédito Paypal Pago fácil Santander Rapi Pago Criptomonedas Así que tienen varias opciones Para ver si quieren reclamar este bonus Tienen 35% de descuento a conocer Y de esta forma depositan Y reclaman el bonus acá Y bueno, vamos a hacer un trade Para mostrarles más o menos Cómo funciona Vamos a tradear Vamos a tradear una Neonoid Van acá Si quieren buscar algo Más o menos de 18 dólares Como para tener ahí Acá buscan lo que ustedes quieran Yo en este caso quiero un knife Quiero tradear por otro knife Van acá Precio máximo Y de acá ya pueden tradear Por esta navajita por ejemplo Acá Comercian Y les va a llegar el trade directo A su cuenta de Steam Aceptar a Steam App Aceptar el navegador Voy a poner el navegador Y acá directamente Les llega el trade Ya van Aceptan Aceptar a oferta Y confirmar desde el celular Yo lo voy a hacer en este momento Cuando confirman del celu Automáticamente se les va a confirmar el trade Y con eso ya está todo Vean acá Y acá está la nueva faca Con eso ya está todo Es una página de trade Ustedes saben Así que Ah Lucas Hace el streamer Marate La verdad La venga a secar La venga a anillar La venga a anillar Pero voy a poner duelos Eh Duelos parejos Tomo ve Tomo ve Lo mato Me lo guardo a Baldu Está medio Tomo ve Ok ok Pero tengo uno medio Está piqueando Estoy cerca del cuarto El ruido que hace el agua acá Está medio Está medio piqueando No soy un pelotudo Vos saben que está en el sitio Marco Me pone boludo Que me pone el Potti Ve boludo Ve Potti Potti sigue Dos ligas Dos ligas Dos ligas Están todos ahí Pero que clase es Juan amigo Que límame que hay otro Jani Se desmayan por todo el lado Me maquieron un cuartito como veo No veo Me maquieron Me maquieron Estaba en la derecha Y al izquierda murió Salió 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 Si Piqueando Estaba 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 Otro No, no, uno más Llega Inter, Inter, Inter Puede pasar No está No está Está en Inter A tu izquierda Está, está lo que tarda ¿Qué jodas este tío? No, no Amigo, ¿está cualquier? ¿Cómo tardás? ¡Por Dios! Dale, Valdo que lo ganás ¿Eh? ¿Qué haces? Pasale, pasale, pasale Te va a clarear No, boludo, ¿Pero por qué se da vuelta? Pero, pero, anda por la izquierda Pero disparale de una, tarado Disparale de una, lo tenés de espalda Aprovechá que tenés una Glock El mollico 7 no tiene chance con nadie Si es un palo el hijo de puta Está entrenado el mollico 8 Está entrenando el mollico 8 No sean boludos, eh Pero moqueo mal, moqueo mal O sea, moqueo como el orto Me queda con un goy, me parece, ¿Ve? Sí, sí, veo, nada más todo Cuartito 1, se salió Cuartito no volvió, sí, puede estar a la izquierda A la izquierda no está, a la izquierda no vi Tengo ganas de tener un buida, amigo Cuartito, salió y quedate Cuartito le pegué Está solo creo, amigo Cuartito Me baité, amigo Plátala, plátala, a ver Plátala, plátala, plátala Estaba muy cerca, me mataba, amigo No, llegabas ¿Que ibas a buscarlos? Te moquea de una, hay que entrarle, pero una tanga Uy, moquearon Pasala, pasala No, no, está acá Pero si está ca... Bueno, me morí, mira No, no, la de guardito, no La de guardito, la de guardito No, no, la de guardito Le moví muy bien Flashé una, dale Tira que me hablo con la mole Hablo con la mole Hablo con la mole Cabio Más de megel ganamos, ya pasamos, chico Pará, que te moqueado Dime nada Abro CT, abro CT Nada, CT, nada ¿Que son boludos? ¿Eh? ¿Que? ¿Cómo que hay una mole ¿Que? Se gusta lo King King Nati ¿Cómo voy? Creo que no está el luna, eh Sí, sí, sí Murió en medio Piqueo, piqueo, piqueo ¿Está allá? Moqueo, moqueo cuarto, moqueo cuarto Moqueo, moqueo, moqueo No, están adentro del cuarto ¿Me pillás medio? Vení, 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 me pillás medio ¿Me pillás medio? Oh, pillate vos Está ahí, está ahí, es que está ahí Los quiero ir a matar Dejame ir a matarlo Uy, los moqueo, los moqueo Vení, vení, jodeme a guardito Bueno, todavía, dale, que te miro Te estoy mirando Me quedo bueno, está ahí Me quedo sin mal, no sin malar Podemos hacer un split, dame que me moqueo un museo Toma en ese guato, toma en ese guato Mirá agua Vení, vení, le hacemos un split La German, pero no toma nada, eh Mirá agua Hacemos el fey de guardito Dale, perrito, normal Tranca Hacemos el fey Si, si ¿Aquí es? Está acá, está acá igual, eh Se murió Uno más Uno más, uno más Cerca, cerca, pero no Llegó Pasé Derecho, derecha Planta, 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 planta Tengo la salida Jete nada Agarra a guardito después ¿Qué falta, Baldu? Colo medio Colo medio, que va a estar No, Baldu no tiene micrófono Un minuto lo jete Que va a estar agua ¿Qué le haría eso, Baldu? No, ahí, casi nos mando ¡Ay! Bueno, bueno, bien Están, van a jugar de cuartitos Si No me pasa nada, boludo Si, si, los harchamos Le hago un toque en medio Ahora voy Le hago un toque Uno medio Le dan dos marcos, por eso A ver, acá, muro Estás maqueado Cuéremelo todavía rápido, boludo, acá Vale, estoy yendo a combo Si, si está en medio No nos piqué en agua, boludo Todos, ve, todos, ve No, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Hay uno en medio Hay uno en medio, hay uno en medio Bueno, los otros todos tomaron best Vamos a, vamos a ¿Ese fue de marcos? No, esa señora Entra en medio Entra en medio nuestro contacto, Di Que hacemos un kilombito Ok Está en la escalerita, la escalerita está Miro Potti Potti nada Ah Murió Mira que era ese Hasta izquierda, vale Mira que era ese Tanta Luka, tengo Potti ahí Por izquierda Ah, boludo Le tengo Potti Le voy a moquear Liga, le voy a moquear Linter Y voy a jugar en el humo Tengo Potti un toque, después agarrar Gané 7 7 mío A mí no tienen kit, eh No Puede estar saliendo por el humo de Luka Sí, nada más Salió uno Murió Listo, mirate atrás, mirate atrás Mirate atrás, mirate atrás Mirate atrás Lía mío, lía mío Buena Miquear un cuartito No tomo No tomo No tomo No tomo Buena mío, qué ligado Murió, murió Te flasheo ahí, Marcos Ganale, ganale, ganale Sí, sí, sí Flasheé, flasheé Boom Ahí no, ahí no museo con AP Lo corremos, lo corremos uno solo Dos B Puede estar en el village medio Tracasada Está ahí, que salía Fija, confiá, confiá en él Tenemos fracasados, muriendo Tengo agua, Juan Tengo agua Toma la pija Vos tomás Si venímoslo todavía Pero es duro Flasheo, flasheo por arriba, a ver Salió No, casi me ha falido, no salió Está allá a la derecha, Juan Ahí al fondo, atrás del side Sí, 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 sí Sí, sí, sí No Es un tío No Es pared tío Se le corta la mola El de A Ôvo, boludo Qué chabón boludo Qué chabón boludo Pepeate un tiro Pardesina de mierda Mole muli Mi fracasado encontraron No, no, tranquilo. No, 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 no. Más de medio, uno más medio. Se fueron dos, se fueron dos. Listo, estoy extendido acá. Ahí uno medio. No, flasheo, flasheo. Flasheo Liga. Y lo moqueo. Ahí es moqueo, ahí es moqueo. Planteo. Te hago un planteo, baby. Estos llegando atrás. Paneo Pilar, lo res. Más que Liga. Seteo atrás. Tengo atrás. Posiblemente atrás. No lo veis, ya está. Atrás también. Bien, Brunito. Seguí tirando la molo, pelotudo. Amazing entry frag. Mira, mira, mira. ¿Quién tenía el C4? Tomás, llevála al C4. La concha de tu madre. Si la ves que estás solo. Andá y dropeás al otro lado, amigo. Eh, Viggy, calmá las aguas. Bueno, entonces dejen de nombrarme cada vez que perdemos una ronda, boludo. Me tiene la pija llena, boludo. Ah, bueno. Cómo me matas ametrazado de mierda. Yo no guardo en todos, y eriguitos. Medio, medio, medio a la izquierda. La concha bien de mi madre, boludo. No, se me tiró agua, amigo. No, está bien moqueado. Acá va a ver. Está tomando A. Tranqui. Toma para atrás tuyo, Juan. Sí, toma para atrás tuyo, Juan. Murió, gracias. Vamos, Frank. Murió, uno atrás. Uno más A. No, no, no. Entrá vos. Brunito murió. Sí, está banal, lo escuché en Liga. Liga, creo. Qué malo, se tardíte conmigo, vení. Toma, toma, toma. Clavale, clavale, clavale. Está acá, está re atrás grabando mira. Ya, me levantan el humo. Se va, se va, se va. ¿O para? Se le pueden tirar agua, ah. No se tiran, por favor. No, no puedo, no puedo. No me estoy cantando. Abre medio, big chip. Claro. Hay unos siete, Valdo. No piques. De derecha nada. Ojo a agua, que no se le tire para atrás. Ok. ¿Puede alguien por la boca de Beno o no? No. No, 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 no. No pasemos, Valdo. Vayan a chico, ustedes. ¿Ah? Sí, vayan a. Vale, matamos. Bueno, pasenme, venga. Pilar. Pilar Gizer. Está por acá. Falta Gizer. Falta Gizer. Pilar Gizer. No, no, no está nada, nada. Falta el LQC. Unos nachos en el museo. Falta. Falta Gizer. Falta el tarado. Bien, Valdo. Buen clear, amigo. Falta Gizer. Ahí va. Agua a uno seguro. Falta que queda hasta van a apilar. Todo virgen. Agachado. ¿Me pillas, Juan, acá? Para en medio. 3B, 3B, 3B. 3B. No sé cómo se hace. Ahí, quedate ahí, quedate ahí. Ahí. Parate acá adelante. Parado. Acá adelante, parado. Acá adelante. Arriba del coso. Agachate. Parate. Se volvieron, ¿no? Se volvieron. Ya está, se volvieron, sí. Ah, está, se volvieron, sí. Me colé, me colé medio, me colé medio. ¿Crees que se enfocó de la izquierda? Liga, 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 Valdo. Oscuro, oscuro. Moqué a la izquierda. 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 En la boca. No te podás. Vení, vení, quedate. No lo hemos comido. Cuando entran, entramos. Agá, pilar, 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 pilar. Si te pone nervioso acá. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. ¡Jala, mierda! No, sí. Estoy nervioso. ¿Claramente tu cerebro de Neandu no entiende el sarcasmo? No, Degui. Toma, cerebro de Neandu no entiende el sarcasmo. Buscalo, 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 buscalo que es. Es una nuez. Tiene el tamaño de una nuez. Liga, guardito. Liga, guardito. Liga, guardito. Liga, guardito. Uhhh. Estoy anti, estoy anti Mediox. Se pueden tirar agua. Liga, 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 Liga. Se tiró agua, creo. Liga, 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 Liga. No, no se tiró agua. Liga, 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 Liga. David, ¿me peás? Ahí, me tiro y tiro las MOG y me pego. Fua, fua. Que se... Ahí, una MOG medio rara, guardito. Ah, pero que me subir. Dale. Dale, dale, tarado. Dale, dale, tarado. Pujan las MOG. Pero si de al te caes. Parate. Ahí, ahí, ahí te ve. Tiramos ni guardito, Marcos. Lo cagué a tiros. Ah, tiraron 3 sumas. No, no. Rulló la MOG y el de medio. Me tenés que upear a mí, boludo. Que estás trickeado vos, bot. Amurá, bot. Vas 7 kills. No, boludo. Entrifraya. Si, si, si. A ella la entrifraya. Se tiró, se tiró. No, pasa, Baldo. No la agajas. Se tiró ahí. No, amigo, no veo un ping o access. Dos. Dos. Dos cuartes. Un, dos, uno con el Andrés. Dos. Shuteال. Parale. Se me pone... Parale. Parale. Me va atrás. Terminó atrás un poco. Atrás, atrás. Atrás. ¿Me escuchaste? Gracias. Alcabando, Marta. No te abro, no te abro, Marco, no te abro. Partito. Pero es un molly con el Geezer. Pero el Geezer es un pelotudo. No te labras, ni está clavando. ¡Carcha, Geezer! Ponemos un tango. Ponemos un tango. Cinco medio, cinco medio, cinco medio, cinco medio. ¡Rouche! Pues esperamos y nos abrimos los cinco. No, no, no. Puede dar bien o puede dar muy mal. ¡Uy! Es acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Tiramos una sola, una sola. ¡Ve, ve, ve! Ahí sí. Sí, pero está haciendo ADD. ¡Para la norma! ¡Francar! Tenemos el retake, tenemos el retake. Pilar, uno. ¡Derecha mía! ¡Derecha mía! ¡Avancen! No, me mata. ¿Cómo vamos a disparar todos en el rumbo, amigo? ¿Pilar? Full izquierda, full izquierda, full izquierda. Ahí, full izquierda. ¡Dos, dos, dos! ¿Cómo vamos a disparar los cinco en el rumbo en vez de meternos? No sé. Literal fue vayan a cualquier site que implantan. ¿Y quién fue el chabón? ¿Y quién fue el chabón? Que lo borre a la mierda. ¡Mata menos que Baldo! ¿Cómo que lo borre a la mierda? ¡El juego este, Raungy! Yo también. ¡Playé una vez! ¡Pero juguemos tres cuartos! ¡Vení, vení! ¡Rollando, rollando, rollando! ¡Ven, boludo! ¡Que seas una loca! ¡Dos, dos más, dos más! No van a pasar ya las loquitas. No, no van a pasar las gatas. Las gatas hermosas. ¡No me mentes! ¡Venga, aquí! Tengo uno para medio conmigo. ¿Pero es uno, Marco? Estoy medio contigo, bichito. No tengo humo, ¿sabes? Pero me puedo abrir y matarle a uno al rival. ¿Quieres? ¿Oíste? ¿Quieres? Agua nada. Acá B van a volver y redominar ahora. ¡Va, perrito malvado! Estoy mirando el Quartex. Ah, igual se fueron todos ya. De B. ¿Flasharon? Esto tiene un final oscuro. Yo estoy viendo agua. Acá en B, eh. Agua no van, eh. No vi nada. Ve, ve, ve. No ve. No, soy muy liado, Baldu. ¡Oh! ¡El cruzado! ¡El cruzado de B! ¡El cruzado de ETA! ¡El cruzado de ETA! ¡El cruzado de ETA! ¡Papum, pum, pum, pum! ¡Va! ¡Curricom! ¡The Crusaders! ¡Eaaah! ¡El de A! ¡Está en B! ¡Termino la jugada de locura! ¡El de A! ¡Estoy jugando! ¡Qué mierda, eh! ¡Ey, en medio! ¡Moligo! ¡Pará que me voy a abrir cuartito de Nasti! Se me laio todo, si falso en medio me mata Uno siendo A No, y se me laio, amigo Gente agua, Marcos, vení, vení Tengo dos, dos siendo A Ay, me he clavo acá, fue Uno más Dos, dos, a mí están todos marcando A Todos marcando A Uno más, dos Te corren, te corren Caraja Uno más A Uno más A Vení, piqueamos a vos Se me pone el cable No, no, sin FB Era el Yeezer Sin virgadas, sin virgadas A mí este mataba el Du Mataba el Du Mataba el Du Se me está boeando el cable, man Lanto B Estoy cuarto con vos Estoy cuarto clavando hasta que llegue Me tiro acá, hago todo el ruido Vale Flasheé cuartito Yo veo que no como un buceo Matamos Tengo FB medio Pueden tirar agua Clava, clava, ¿te abriste? Se tiran, se tiran Juan Tengo, 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 tengo Se tiraron agua Uno más, uno más acá Escondete, escondete Escondete Clear, clear Y EB capaz Y EB capaz Y no lo han talado de luchar Razonada Escondete, pilotudo Me tiran mal y moro Me tiran mal y moro No pasa, no pasa No estoy liando Jijiji Uno agua, uno agua Dos agua, dos agua Uno corriendo para A Uno corriendo para A Uno ahí en el puente En el puente, en el puente Caramba, boludo Alguien viene, eh Ay, Margot Si tiene alguien se va a abrir por ahí Adel, blu, ¿lo viste? ¿Como? No hizo nadie Ah, pasa que la morocha Me chupa la happy al uruguayo, boludo Son la parejita de Winding Pará, amigo Si es el auper, pelotudo ¿A quién le voy a tirar la P, boludo? Si, de GBA De GBA Hacen el 69 y uno le pone la chota en la boca Te avanzaste la boca Chota en la boca, bolotudo Me ve creo Uno A Estoy llenando Estoy clavando que entre No, que entre en cuarto Esta pose es excelente, eh Estamos bien, eh Esta pose es muy buena, me parece Para mí, Juan, dejad las mojas a Marco Y andate para otro lado y joder Ay, perdón Está bien juguete, Marco Dame todo a tu lata Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo, dame todo Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo, dame todo Dame todo, dame todo Dillo, gato Derega todo Andate para B, Marco Margo, se encarra Me pasan por la izquierda los veo Me smockieron B Smockieron B Seo, abajo, seo Se me salta un MAU Se traba todo ¡Eh! ¡No! ¡Si! ¡Adiós! ¿Qué hace? dice, yo y yo ¿Qué hago, Baldu? ¿Qué hago, a ver? ¿Has salido? ¡Se me estraba, idiota! ¿Qué voy a hacer? Uno tenés por la izquierda, Marco Juan tiene la derecha Si, para esa ahí no se agregó Para la izquierda Para la izquierda Ah, tu izquierda es mucho ¿No? Le tiré, boludo, lo disparaste Le disparaste Está ahí, está ahí, Marco Pero para, para, Juan Para que lo claree a Marx Se me laea, bigu, idiota ¿Para quién, boludo? Para mí Cazate, cortadito Chupa ahí Chupa ahí Tomamos acá, lo vamos acá Cazate ahí, perro Dale, boludo, somos 4 Estamos recagados Estoy acá, estoy en acá Estoy en acá ¿Tenés que entramos, que hay Luka? Están en medio, suteando Si, si También paren de jugar 3B, boludo Vamos a ¿Te tiraron agua? Yo no pego agua, ¿quienes? Yo no pego agua, Luka, ¿quienes? ¿Uno lo ves? ¿Qué? 1B, 1B No ganan cuarto No ganan cuarto No ganan cuarto Otro B, no ganan ¿Ese era el skin blanco, Juan? Si, si, si Dale, te miro la boca de B Pasó cuarto No pego, caí Está acá, acá, acá Súbame No piquea, no piquea Estoy cumplado Está solo, man Vení ¿Me decís? Si, amigo Soy lag Uy, ahí va Uno más, uno más Uno más y en la boca de B Pasan B Estoy por el cuartito Moro Está ahí, David, te escucha Si caes Traca, traca, traca Dale, me quedo tranquilo Oh, ahora sí Ojo cerca, ojo cerca, ojo Ah, listo No está, no está cerca Para mí tiene PST Pues moquea la bomba Moquea la bomba, paniquea Es una bomba Es una bomba Es una bomba Si, amigo Se me colgó cuando estaba Por matar al segundo Che, mirame en medio Vamos a hacer algo No tengo ganas, boludo Vamos a Queda hasta la boca Está ahí, tarado Marca toda la ronda, boludo Voy a ir a morir por ese móvil, hijo Ah, sintió lugar Nada, nada, agua, ¿no? Nada, agua No sé, o todos pará por baranda o... Tengo gente B, tengo dos B acá Vamos para ahí entonces Vamos para ahí, Juan Vamos para ahí, Juan Vamos para ahí, Juan No sé para B, chicos Dos más medio, dos más medio Tres, tres medio Dos más Volvió para uno, Marcos Volvió para uno Ay, qué lástima, boludo Vení, vení Estraba todo, amigo Voy a piquear, eh Uno más medio Ese es el que volvía, Marcos Uno más medio Uno para B, uno para B Yo tengo todas Pueden... No, no Para de rato Se tira agua, uno Se tira agua, uno Se tira agua Pasaron los dos medios No se tira ninguno Pasaron los dos medios No pueden estar ahí, Marcos Seguí, Valdo, para mí Yo me encargo de ahí, boludo Espera, traca, yo tengo acá Que no se tira agua No, no Andá con Marcos O con Morocho Van a ir para vos, Marcos Oh No conozco, Marcos Tu madre Se está caleando, Marcos Se está caminando Valdo está corriendo Se trae La boca Este no sabe, este no sabe ¿A la izquierda? ¿Tarado a la izquierda? No, 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 no ¿Qué? Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi, yo no lo vi tampoco ¡Moder, boludo! ¡Para! No lo veía No lo veía No lo veía, no lo veía ¿Dónde está la P? ¿Dónde está la P? ¿Dónde está la P? En la medio, en medio Medio, medio, en la puerta Vale, arranco B Pica tranquilo Pica tranquilo Pica tranquilo Ajá O medio Están shuteados en medio Estos virgen, boludo Ok, el tono Yo te moqueo Yo te moqueo No, 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 no Te moqueo, no, no, no Te moqueo, no, no Te moqueo, no, no Te moqueo Uno B-95, boludo Ya se murió este bavo también Está en coma, está en coma Está en coma, está en coma Lo cae el tiro, lo que es Me moquearon liga mal Me quedo, me quedo, moro Me moquearon mal Ah, me moqueo Me voy F Cómo me voy F Cómo me voy F Cómo me voy F ¿Tú no te quedás conmigo amigo? Estoy comodo, estoy comodo Vení, vení, me abro, vení Tres, vení No, no, piqueo Tengo la boca, Juan Pica atrás No voy nadie Pero podrías que venís conmigo La voy, yo tengo la boca Un ojo puede pasar A, eh Estoy mirando si viene A Este es el lurker Estoy mirando si pasa A Igual en el puente de medio Yo tengo ahí jugando que eso Pero es que no sé a dónde está A mi mamá Eh, mirá ahí, vos mirá ese agua No, este viene por acá atrás Ya me puede haber pasado Tuyo está en estático, Luca Sí, son unos dos petes No, se me coló ¡Se me cuelga! ¡Se me coló! ¡Justo! ¿Ves? ¿Qué hacen? Está arriba así No, no, está haciendo cualquier cosa igual Gracias, Luwell Por los 19 meses Hermanos, ¿qué miran? Ustedes dos Creo que van a venir acá, Marcos Me quedo acá, full head No, no, hay unos cortitos molestando Tengo un cortito marido Tengo un cortito marido Pero, Baldu, ¿no te das cuenta? Que no podés mirarme de ahí Que me matan Mogol hijo de mierda Te lo dije tres veces Te playo, te playo, te playo, te playo 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 Te playo, te playo, te playo, te playo Que pasa No, no A mi me mató Y se me está vendiendo Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Me parteo Buah No, no, prende fuego Ahhhhh Y atrás, izquierda y derecha Medio ahí con vos Es claval Mira, estupete, boludo Uno más Uno más Hasta tu vida ¡Uno, puerta, puerta! Una, puerta A mi se tiró la mierda, se tiró la mierda por el barco Se murió Veldu tambien No Veldu, te para de morir en vez Creo que está tomando toda la rata por eso Si, si, estoy rullando como un model Bueno, dejá de rullar el tarado Rullarme de como un baldo Tienen tantos full lata los dos Yo creo que existe un mundo en el que la ganamos Bueno, soy de un ninja como el A mi te que haces contigo, ahi a la izquierda A ver Marcos, si, de la foto de Anubis Tengo balas No, 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 no Te veo Me faltaba uno que pique No tengo balas Te salto Baldu, te salto y lo matas Veni, veni, veni Veni, te salto y lo matas Me da lo largo, 3, 2, 1, me arribe No Te quiero morir, bolude, me matas ¿Es B? No Una bala, una bala Hay una agua yendo para B, para cortito Si, pero no es B No, no, de los 3 agua Pará, pará A o B Pará Pará Dale, escondete, escondete Juan Llega Juan Escondete Lo tengo ¡Se abrió! Te pego, dos tiros de acá Dos tiros de acá, dos tiros de acá Se va para atrás, amigo No, te la hizo re lobo No, si esto Un bloque de la feo No, no Pero dale, aburrido de mierda Que necesidad de piquear, Juan Si estoy con vos Venlu, como ras tiro ¡Masti! Está malviteado a mí que soy leado Agana cuartito Totem, totem Pará, chistar Agachate, agachate y yo me tuve Totem, agaché, acé Tengo me 4, amigo Agachense que tengo arma Agachense a uno Hacéle, acéle totem Nah, nah Agaché Nah, tengo el arma, man Vale, chistar Están en medio Están en medio Mirá que es real No miró No miró No miró a nadie No miró a nadie Uy, estoy muy bien acá Uy, estoy bien acá Tranqui, tranqui, tranqui No miró El de B lo mato yo, Juan Museo Museo, me mato de coso Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Marcos! ¡Pilar, Pilar! Estás solo Te comen, te comieron ¡Sí, Marcos! ¡Noooo! 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 Amigos, estamos haciendo alto el setup Johnny Amigos, ¿cuándo les dije? Sí, boludo, están todos ahí Amigos, no necesitaban nada Están contigo solo Sí, que, que ¿Cuál no sabes lo que elaburé? ¡Brazyl! ¡Beeeeee! ¡Beeeeeee! ¡Brazii! ¡Brasii....! Nice.